Si yo renuncio a mandarte a la cárcel, quit pro quo. Disciplina, esfuerzo, honestidad, valores que han hecho de mí un auténtico... ¡Hijo de la gran p***! ¿Quieres que renuncie a todo? ¡Cabrón! Yo le pasé eso y él, a mí, una... una venérea. Pienso empezar de cero con vosotros. Tenía razón, ¿eh? Por aquí hay muchos delincuentes. Ha sido un error volver a este barrio de mala muerte. Tú empezaste en la misma casilla que esos chicos. Delante de un tablero de ajedrez, todos somos iguales. Ahora saben que si se esfuerzan pueden llegar donde quieran, incluso a ser campeones de España. ¡Cabrón! ¡Chakemate!